Keep proud, hey man, mami, se fumó el rapa rapa, empina tu colita y ponga mi neto tapa, mami empina tu putin, tíralo pa' atrás, pon de cuatro puntos, pon tu puro a temblar, mami empina tu putin, tíralo pa' atrás, pon de cuatro puntos, pon tu puro a temblar, Rapa, 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 con tu puro a temblar, Manda tus manos para arriba si quieres rapar Rapper, Rapper, Rapper Mira, 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 mira Mira lo que hizo Aldo, mira Eso está grabando, ¿verdad? Sí ¡Adiós! ¡Uff! El que es bueno, es bueno Bueno, Aldo, apoyando al nuevo talento Como ya pudieron ver Aquí está con El Urbano Vargas Que es un tema que se llama Me fui sin armadura Te voy a poner un pedazo para que tú veas Que es lo que hace el hombre Demasiado fuerte, no Mejor búscalo porque esto tiene comercial Y no estoy en estos momentos para eso Pero realmente gracias por la audiencia Porque estamos activos con Hogar Repertivo Óyeme ¿Quién te dice a ti? ¿Quién te dice a ti? Que Jorge Junior disparó ¿Y de qué manera? Jorge Junior se puso Duro Y feo para la foto Y ha mandado un carayazo Al rival Demasiado fuerte Mira la foto de perfil De Jorge Junior Échen de esto Entonces tú me dices De qué estamos hablando Pero creo que Se avecinan Nuevas guerras En la música Urbana cubana Mira, mira La foto de perfil De Jorge Junior Señor Si no Yo me rito con otra fuente Cuando el rival vea esto Aquí se va a formar Y va dentro Mira la foto De perfil De Jorge Junior Mi gente Mírala Mírala Dime Mírala Bueno Jojito Mira lo que hizo Con el rival Tremenda foto No le bastó No le bastó No le bastó Y simplemente Ahora mismo Siguió Y ha soltado ya Un tema Que se llama No tengo rival Entre comillas Aquí le tiró También al rival Ya tú sabes Por favor Aunque no me parece Más atablar que al rival Déjame decirte Agua Señores Jojito parece Que tiene mucho tiempo En la casa Que ya grabó el disco Que mira A lo que se está dedicando Y quien te dice a ti Que también lanzó Está lanzando Un tema Que se llama No tengo Y rival bien grande Para que sepa De qué está hablando Candela y pica pica Vamos allá Voy a sofocar A uno que está sucio Pro Pro Mira Mira Tú sabes aquí Pum 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 Eso es Guerra Ahí lo que viene es guerra Para que sepa Vamos a cobrar Dice Que no tiene rival En estos momentos No es que rival Sea musicalmente Rival De Jovey 1 Porque Jojito Realmente Hay que reconocer Está a otro nivel Otra mecánica Una trayectoria De esa criminal Que está levantada Una cuantas veces El mundo lo sabe Pero bueno En este caso A nivel de redes Si tiene rival Es el rival Y él dice Que no tiene rival Bien grande Para que se sepa Que el rival A su entender Para él No es rival Y bueno Vamos a ver como dice Voy a escupir Por el micro Y voy a hacerlo viral Si yo estoy solo En mi peso Efecto Ahora esta perra Se encarna Sabiendo que estoy muy duro Ahora esta perra Se encarna Sabiendo que estoy muy duro Espérate 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 El reggaetón Está en este momento Sufriendo un manejo Extremo De parte De su exponente Que ninguno Se dio de la vida Y tuvo un due Para arriba De la caliente Bueno Esto va a generar Una respuesta De rival Que seguro Vamos a comentar mañana El rival Hoy se bota En el salado Por completo Y imagina que El Vitor Ya está esperando Esa respuesta Con su Pongol ¿En Cuba es Pongol? Si tiene que haber Si hay maíz Al Pongol Con su rojita de maíz Y a ver que le dicen Porque yo sé que esto Va a estar repleto De falta De respeto De lado a lado Bueno Vamos a seguir Tu sabes El tipo está Con Esto cuando no me pongo No me parezco a ninguno Pero Con su flow Ese flow Que se usa ahora Al estilo Sur El estilo sur De los Estados Unidos Que son esta gente Que pican las cosas Y los sacan Lacon Lacon Dic O Pintan Patatas 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 Un flow Que usó mucho a Noel En su venizo Cuando estaba pegado Con El rap este Más callejero El trap El trap Este fuerte Fuerte Haciendo coro Ahí como un loro Y tú estás Más calculado Que por la red Haciéndote bueno Cuando tú eres un singao No 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 Así no Así no Esto Fue derribado Y lo que ya formaré Lo visto en producción Te lo estoy diciendo Ay Mi madre Bueno Vamos a seguir Si me estás diciendo Que Choglates firmó con Netflix Oye hombre ¿Qué pasa? Choglates está firmado con Netflix De por vida 3000 lucas De por vida Tú sabes A lo mejor le dijeron Te vamos a dar 6000 cañas ahora O 3000 lucas por vida Yo creo que 3000 lucas De por vida Es más Porque si te paga 3000 lucas Por 20 años Saca tu cuenta Está barato De unos cuantos miles Así que El chocolate creo que hizo Buen negocio Porque al final Le da los 6000 Y se lo coge en un momento En cualquier cosa En un carro En un aparato No crees la gana Y 3000 a 3000 Creo que es mejor Para Netflix Y también para él Así que está mantido Como carro deportivo Aquí dice Yanely Lo mejor que te ha pasado Es que no andes con cubanos Eso trae bretis Y problemas No es realmente Aquello Y con 10 Tengo mil Y quiero por ahí Para que tú sepas Pero Para allá Siempre estoy aquí Solo en la casa Con mis hijos Mi amigo es Mi hijito que está ahí Que me viene todos los días Y está durmiendo Esperando que lo despierta Para que lo ponga A hacer clases No te hablo de ninguna Bichimiche Y fula con los guay Y fula con los miches Ni blanco roca Ni negro Rata por ahí Fula con los miches Y fula con los guay Vamos Yo no te hablo de ninguna Bichimiche Y fula con los guay Y fula con los miches Ni blanco roca Ni negro Rata por ahí Fula con los miches Y fula con los guay Vamos Me está pareciendo que yo estoy de mala racha Mira que he tirado y no he tumbado esa muchacha Yo pude pensar En un problema en raza Le tiran los guay Y tampoco se pasa Siempre la vemos de mano con la amiguita Se miran de frente Y se sacan la lenguita A cualquier horita Ya se hacen la visita La luz solita Es cerradita Vamos Yo no te hablo de ninguna Bichimiche Y fula con los guay Y fula con los miches Ni blanco roca Ni negro Rata por ahí Fula con los miches Fula con los guay Vamos Yo no te hablo de ninguna Yo no te hablo de ninguna